...el tiempo entre mis dedos de unas chicas disfrazadas que chica de sus vestidos y primas secretas bibliotecnias animadas estallan en la plaza si te escapas de no ser hombre de todas las nuevas victorias no me importa si hay pestañas para soplar el resto de mi vida caras largas angustiadas cuando ve lo que nos pasa de quedar solo escondido espera a lo que pases de frío encender tenemos un fuego quemaremos los deseos que era el sol escondido espera a lo que pases de frío encender tenemos un fuego quemaremos nuestros miedos todo lo que hace verdad si es conector no necesito ningún momento que yo no creo en cuentos chinos con lo que tiempo nos pone en su sitio es cotismo ilustrado se juegan nuestros baños quedan solo escondido espera a lo que pases de frío encender tenemos un fuego quemaremos los deseos quedan solo escondido espera a lo que pases de frío encender tenemos un fuego quemaremos nuestros miedos a lo que pases por ver si es Quedar solo escondido, esperar que pases de frío, tendremos un fuego, quemaremos los deseos. Quedar solo escondido, esperar que pases de frío, tendremos un fuego, quemaremos nuestros miedos. Gracias.